Tenían el partido en su mano, vencían por 10 puntos en el último parcial, pero acabaron viendo como en esta canasta de García La Palma forzaba la prórroga. Aunque el CAI mandó durante cuatro minutos, los canarios estuvieron más acertados e impidieron que el equipo aragonés sumara su octava victoria consecutiva. Las victorias de Melilla y Menorca complican la parte alta de la tabla para el CAI. El líder amplía en dos triunfos su diferencia sobre aragoneses y Girona, y la segunda posición es momentáneamente para Menorca, aunque los Baleares han jugado un encuentro más. Los dos primeros disputarán la Copa Príncipe. Tenerife, Girona y Melilla son los encuentros que le restan al CAI. Siempre mirando el partido siguiente, pero quedan tres, queda menos, y ya no dependemos de nosotros mismos como dependíamos. Con lo cual, pues nada, apurar esas opciones y levantarnos rápido de ese partido porque el martes tenemos otro. El CAI Zaragoza llegaba a La Palma excesivamente tocado en el perímetro. Sin lescano y guerra, José Luis Abos solo contaba con dos bases y dos aleros. Los cuatro, eso sí, fueron los máximos anotadores de los aragoneses. Sí, sí que ha influido. Sí que se nota en la rotación, en que obtienen más gente para jugar más minutos y disputar mejor los minutos con más energía. Y no te voy a mentir si se nota que no está Matías y Roberto. El CAI, aunque dominó el rebote, echó a faltar anoche en los puntos de su juego interior.